Gracias, con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta oportunidad hablaré por las comunidades indígenas que represento en esta Cámara de Diputados, por los chichimecas jonaces de San Luis de la Paz o por los otomíes de la Congregación de Tierra Blanca, otras comunidades y otras comunidades del noreste de Guanajuato, consciente de que se trata de sectores vulnerables que históricamente han sido excluidos y discriminados, presento tres reservas posibles al Presupuesto de Egresos 2021. La primera es para que no desaparezca el Programa de Derechos Indígenas ni el Programa de Infraestructura Indígena, que serán absorbidos por un nuevo denominado Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, en una operación aritmética simple, se puede advertir que hay una caída en las asignaciones de 300 millones de pesos. Por ello propongo que se destinen 200 millones de pesos a cada uno en lugar de desaparecerlos o mandarlos a uno nuevo que no se dará abasto. En segundo lugar, propongo asignar 200 millones de pesos más para el fortalecimiento económico de los pueblos y comunidades indígenas, necesarios sobre todo en el escenario que hoy vivimos de crisis simultánea. Me refiero obviamente a la crisis sanitaria en conjunto con la económica. Propongo también un incremento de al menos 7 millones de pesos al Programa para proteger, promover y difundir los derechos humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Considero importante asignar estos recursos para que las personas privadas de su libertad cuenten con un defensor y, en su caso, un traductor y un intérprete. Por otro lado, México alberga casi el 10% de las especies silvestres existentes en el mundo y es llamado un país megadiverso. La Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato, por ejemplo, guarda tesoros invaluables. Lamentablemente, la riqueza ambiental de nuestro país no se protege como debería, ni en este presupuesto ni en los últimos años. Supongo que por el problema que significa legislar sin presupuestar. Querer, pero no poner. Ojo ahí, porque creo que estamos cometiendo ese error. Según datos del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, el CIVA, de 2015 a 2019, la reducción acumulada del presupuesto asignado a la Semarnat es de 61%, mientras que la reducción a la Comisión Nacional Forestal fue de casi 70%. Yo le pregunto a esta soberanía, ¿la respuesta a esto son más recortes a rubros fundamentales en materia forestal o de vida silvestre? ¿Y qué hay del cambio climático y la contaminación por combustibles fósiles? ¿Desincentivar las energías limpias o alternativas es la respuesta? Evidentemente creo que no. Estoy seguro de que esto debe ser un error. Por ello, propongo que regrese al presupuesto el programa Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre para salvaguardar la riqueza que habita en la biodiversidad de nuestro país, asignando 100 millones de pesos en este rubro, que representa casi lo mismo con lo que cuenta en este ejercicio presupuestal. Por otro lado, pido que se le asigne el presupuesto del año pasado a un tema básico y más en momentos de pandemia, el Fondo de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, por 1.200 millones de pesos a favor del acceso a servicios de agua en comunidades vulnerables, por aquello de primero los pobres. En otro orden de ideas, quiero abogar por la salud de las y los mexicanos, en especial de quienes viven en zonas marginadas. Un tema que estoy seguro es de interés del grupo mayoritario, por lo que pido su atención y su apoyo. La pandemia nos recordó nuestras desigualdades, las expuso y las magnificó. ¿Qué hay de aquellos lugares en los que no hay hospital, sino casa de salud y en donde la atención médica mínima se complica? Esos lugares, aunque estén en algún estado, y ese estado no les guste, también son México. Propongo pasar del discurso a los hechos y destinar 10 mil millones de pesos adicionales a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el FASA, para atender a esos lugares de México que requieren un apoyo adicional por la pandemia y que se etiquete el recurso y su finalidad para la tranquilidad de todos. Aunque hemos escuchado aquí ataques verbales incomprensibles contra los mexicanos que viven en los estados y que somos todos, les pido por un momento desmitificar la ficción que es la Federación y atender a la realidad que son los estados libres y soberanos, para que sigamos siendo orgullosamente los Estados Unidos Mexicanos. Aprobemos salvar vidas. Es cuanto.